Qué linda tu mami, mira que tu papá nos llevó sandía también en el en vivo. Ah, qué linda. Sí nos llevó sandía, imagínate. Decirle a tu mamá, decirle a tu mamá que muchas gracias en nombre de toda la playa. Sí, que gracias porque qué bendición ahorita. Qué bendición. Bicho, bicho. Y los choripanes hay que decirle a don Johnny. Los choripanes hay que decirle a don Johnny. Hay que hacer combo. ¿Quiere usted un pan? Le agarro. Estelita, ¿me regalas uno para Don Pei? Sí. Ay, tú pinche. ¿Cómo ya casi me iba a machucar los dedos? Ay, no. Ah, ahorita te lo vas a machucar. A ver, Estelita. Yo me quería regalar. A vos, Estelita. Gracias. Tengo que olvidar que andaba. Estela. No, gracias, gracias. Ya toda la plaga está comiendo. No, yo no. Vaya, hoy sí, hoy sí, hoy sí, toda la plaga. Sí, hoy sí, hoy sí, todo. Ay, yo ya quiero comer. Me gusta. Ay, pues. Ay, vamos. Vártan a todos. ¿Vos dijiste que le ibas a invitar? Johnny, ya me dijo que la madre traía este viaje. No, sí. Ah, ¿vas a ir a la sede? Sí, ya va a tener como ir a hacer los kayak. Ah, vaya, vaya, vaya. Yo sí quiero probar esas cositas como botecitos, o sea, más. Como lancha. Ya vi un short que tuvieron, pero medio. Ay, ya quiero que sea mañana. Pues sí, y yo no sé cómo va a estar ese juego en sí. No sé el orden. Pero sí, espero que sí todo nos salga bien mañana. ¿No lo tengo yo? No, 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 no. Yo estoy calentando. Con las manos. Ah. 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 ¿Cuántas sonas traigo? ¿Cuántas sonas traigo? ¿Traje este? ¿30? ¿30? Esto va a más de 30. Ah, ok. Esto va a más de 30. ¿No hay más de 30? ¿Cómo? No sé así. ¿No hay de litro? No hay. Solo es de lata. No hay de carne. Entonces, ¿cuántas sonas? ¿Cuántas sonas traigo? Yo puedo tomar bastante. Sí, sí. Y aquí le tengo el pan. Sí, 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 porque mira, hay comidita. ¿Cuántas sonas traigo? ¿Cuántas sonas traigo? Sí, no hay. ¿Cuántas sonas traigo? Es que no hay grandes. ¿Ya tú? ¿No? ¿No? No, todavía no. Yo aquí se lo... Ah. ¿No? ¿No se lo voy a dar? ¿No se puede? Gracias, chiquita. Aquí vamos a plantar. Gracias, Estela. Gracias, Estela. ¿Se puede? ¿Vamos a ir a los intramuros? ¿No? ¿Vamos a ir? Ahora ganamos. Vamos a los y ganamos. Ah, ya tenemos a la que vamos a llevar para competir. Estuvo bueno. A mí me dejaron de la delantera. ¿Y estamos? ¿Cómo se me grabó? ¿Aquí viene? ¿Pero Jonathan? ¿Se le traiga la plaga al pan? Sí. Claro, ok. Gracias. Gracias. ¡Eh! ¡Aquí hay pan dulce! ¿Qué? ¿Qué? Este es mi novio, no se puede ahogar. ¡Va! ¡Va! ¡Va, no agarraste! Es que ya agarraste uno. ¡Va, ya agarraste! Yo se lo traía a Don John. ¡Ay, Dios! ¡Ni modo, los dos! ¡Ordenado! 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 ¡Hay para todo, hay para todo! ¡Ya acabamos de almorzar! ¿Y seguir? ¡No! ¡No te lo mereces! ¡Yo sí! No, no he contestado. Estoy pensándolo. Es que todavía me quedé... Está rico, es de maní. Es de maní, quiero ver. Uno es de maito. Está rico. Puebalo, pruébalo. A ver. Con pan, con café. ¿Por qué a mí... No le siento todavía. ¿Por qué a mí que ando en la cámara, me vienen a quitar y cuando Don Johnny anda, a él le van a dar? Porque yo desde que... No. Eso, gracias. Porque no te gustaba. No, 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 no. No. ¡Dale la fuerza! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale el moño! ¡No, es que no te quería agarrar, mira! ¡Explique pues! Porque desde que mandé a comprar los panes, pensé... ¡Mire, vieja! Usted vino, traía tres panes, pero ni una mordida, medio... Pero ya huele, nos dio a la servilleta. Yo solo veía que le decía a los otros, más, más, más. Ni para que digan, a oler. ¡Mira! ¡Nada! No le alcanzaron los sándwiches a la vendedora, ¿eh? ¡No! ¡Próbalo! ¡Que no! ¡Agradecele a mi dora, dale! No le digas a la vendedora, agradecele. ¡Ella dijo! ¡Ella dijo! ¡Echeme! ¡Probal mío! ¡Se me terminó la venda! ¡No! ¡Probal mío! ¡Mañana pasa relleno, pensé que no le pongo a caer! ¡Porque mi mami me pongo a caer! ¡Está rico! ¡No le digas! ¡Pas! ¡No me pongo! ¡No me pongo! ¡No! ¡Ay, Alexandra! ¡Yo comí! ¡No! ¡No! ¡Yo comí! ¡No! ¡Dale de probar a ella! ¡No! ¡Como se pareja a ella! ¡Ay, no! ¡No! ¡Puedo guardar espacio para la puta! ¡Sí! ¡Puedo guardar espacio para la puta! ¡Que me ha traído la demás! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Porque le mordiste el pedazo que habías hecho el desorden? ¿Así se lo hubieras dado? ¡Así se lo hubieras dado! ¡No! ¡No! ¡Eh! 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 ¡Caperuza! ¡Nos vamos todos! ¡Va! ¡Que todos dicen! ¡No! ¡Dios! ¡Mes que po! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Nadio se mueve porque nadie está dando nada! ¡Si hubieran dado algo ahí estuvieran todas! ¡No! 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 ¡Ya fue Henry! ¡Ya fue Henry! ¡Ya fue Henry! ¿Y vos, Jodaly, por qué sabes siempre todo lo de Henry? ¡Ah! ¡La que sabe todo de Henry! ¡La Nayeli! ¡Vamos a ver ahí! ¡La Nayeli! ¡La Nayeli! ¡De verdad! ¡Siempre sabes todo de Henry! ¡La Nayeli es la que sabe todo de Henry! ¡Cuando se va! ¡Yo ya sabes! ¡Voy a preguntarle y vas a ver! ¡Oigan! ¡Este bicho me da miedo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡En la colonia de los 4K! ¡Está el domo! ¡Ya saben quién es! ¡Ajá! ¡Y para si nada sabes! ¡Pero aquí en este lado! ¡No hombre! ¿Para qué? ¿Por qué te quiero? ¡Esta bicha es para darse estilo! ¡Ja, ja! ¡Qué amante! ¡Esta, Nayeli! ¿Cómo se llama? ¡Dale! ¡Todos! 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 ¡Por eso no somos iguales! ¡Nada! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Chambrosa le dio vieja! ¡No! 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 que gargaturas no porque no tenia no tenia salia no tenia sed saldí saldí vamos a limpiar mejor si no nunca vuela quiero ver vuela vuela mira la espinilla le reventó mira como le dejó hasta llorando está la estela ven porque no trajiste mucho sandwich está la estela llorando yo iba a decir la estela dame un sandwich nada es que las está dando todo estela le diste le diste o no le diste a la persona que si le diste todo yo si a quien le diste todo a la persona acuñada está diciendo no yo vente porque no me agrada y si estoy como la dice como no es muy bonita la voy a saber porque es bonita abajo si vacre vacre caliado mira a la estela caminando viniste no la joana es que vi de que la joana iba para abajo y de un solo dije no como era como era como dije miré ah no se como dije pero la cosa es que yo la mire que iba para abajo miré no la mire ah ok miré miré ah la mire que iba para no 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 te estás viendo micha y salí de un solo de casualidad yo iba a ver dale mira está llorando está no ve micha va pues va pues va pues va pues va pues va pues veis porque está llorando pues quiero ver pues quiero ver hasta llorar está es que ahora se ha cortado el pelo le di la pelona las pelona hola hola porque anda con la cámara las pelonas ah pues si mire pues si mire vaya mire que iba para abajo y de un solo salí dale 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 vamos a ir a hablar como era mire mire va mire va bien ahí si mire ya regresó y ya solo salí y le dije yo anda me llevas para allá a llevarle estos a un salón y vayan y ahí dímelo